Los 11 mejores momentos de osos polares alimentándose. Si existe un animal que ama la carne, ese es el oso polar. La carne es un plato principal en todas sus comidas, y no importa en qué estado esté. Sin embargo, estos osos son capaces de comer casi cualquier cosa en caso de supervivencia. Sus habilidades de caza y su fuerza son un punto a favor para ellos. En este video, vamos a ver los 11 mejores momentos de osos polares alimentándose. Así que prepárate, porque estás a punto de ver el contenido más salvaje de YouTube. Esto es Instinto Animal. 11. Osos polares comiendo focas. Los osos polares poseen unas garras de 5 centímetros, de las que difícilmente puede salir ileso. Así le ocurrió a esta foca cuando se asoma a tomar aire por un momento, y de inmediato el oso enciende las alarmas, porque llegó su comida. De un momento a otro, coloca sus cuatro patas en el hielo con mucho cuidado y sigilosamente. Desafortunadamente, la foca no se da cuenta. Y de repente, el oso se zambulla en esas aguas no tan profundas, pero atrapa a la foca. Y con sus afiladas garras, la toma. Y la historia no termina nada bien para esta foca. Un oso polar extremadamente hambriento atrapa a una foca arpa. Pero este oso polar no espera a que esté muerta para devorarla. Es un extraño comportamiento de este animal, pero seguramente tenía un rato sin comer nada. ¿Conoces el juego del gato y el ratón? Algo así podemos ver en este clip. Una linda foca anillada sale a tomar aire cuando de repente es atrapada por el gato. Perdón, digo, por el oso. Y ya sabemos quién es el ganador. 10. Osos polares atacan a su propia cría. No es nada raro ver el canibalismo en los osos polares. Pero para quienes captaron este video fue demasiado impactante. Mamá oso hace todo por proteger a su pequeño, pero sus esfuerzos son en vano. Cuando el hielo se derrite, sus alarmas de supervivencia llevan a los osos a comerse a los suyos. En Noruega, en una investigación lograron documentar a un oso con un trozo de un pequeño oso polar en su boca. A lo largo de la historia de los osos, es muy común ver el infanticidio. 9. Oso polar mata a un pato. Un pato se encuentra nadando en el recinto de un oso polar. Este pequeño pato estaba en el lugar más inseguro del zoológico para él. El oso polar observa para ver quién ha entrado en su lugar. Por un instante, el oso solo lo observa, hasta que finalmente lo mata. Parece que el oso polar y el pato solo están jugando, pero para el oso no es solo un juego. Es un juego sangriento en el que el oso termina matando al pato. 8. Oso polar comiendo un conejo. Se puede pensar que para el oso polar es muy fácil cazar a un pequeño e indefenso conejo, pero no es así. Por supuesto que por su gran tamaño el oso termina ganando, pero por la agilidad y rapidez, el tierno conejo puede batallar hasta el final. En este video podemos ver cómo el oso atrapa fácilmente a un conejo en un zoológico. Por supuesto que estar en un lugar cerrado le da ventaja al oso, y sale victorioso. 7. Oso polar ataca a un narval. En estas imágenes se puede ver a un oso arrastrando a un narval a la orilla. Los que grabaron esta escena no están nada seguros de si el oso lo mató, pero lo que sí es seguro es que el oso va a comer delicioso. Eso fue grabado en un golfo donde abundan los narvales, y se especula que lo más probable es que este oso haya matado a este narval. 6. Oso polar cazando araos. En los tiempos en los que el hielo se derrite y llega el verano, los osos están en las playas. No pueden cruzar, pues las aguas no están congeladas. Los que están en tierra seca son los osos y las morsas, dos animales de gran tamaño. Las morsas tienen colmillos grandes y afilados, y pesan entre 2 y 3 toneladas. Representan una amenaza para los osos. Durante el verano, los osos pierden fuerza, y son un poco lentos. Su hábitat es el hielo, y lo anhela con todo su corazón. Aunque eso no quiere decir que no pueda atacar. Estos osos se mueven de una manera poco común, a 300 metros sobre el nivel del mar, en una montaña que se está cayendo. Por la altura, los araos construyen allí su nido, porque mayormente para cualquier predador es difícil llegar hasta esa altura. Los osos van a lo extremo, y se arriesgan por su comida, y van por unos huevos. ¡Hey! Si te gusta este video, ya sabes lo que tienes que hacer. 5. Oso polar contra morsa. Una morsa es arrastrada por un oso polar desde el océano, pero no la pudo atrapar de una vez. La batalla entre estos fuertes contrincantes fue algo larga, tanto así que el oso decide tomar un descanso para luego seguir, porque no se dará por vencido. Recordemos que las morsas poseen un gran tamaño, y no es nada fácil atrapar a estos animales. Para las morsas, cuando el hielo se derrite, es un paraíso para ellas. Se la pasan tomando el sol y van a nadar cuando quieren. Aunque parece que están de vacaciones, la isla de las morsas es un lugar de festín para el oso polar. La supervivencia lleva a los osos a comer lo que encuentren. Esta madre y su cachorro encuentran un cadáver de morsa de hace días. Sin embargo, no les importa su estado. Un oso polar demuestra de lo que es capaz al enfrentarse a una morsa macho. Este animal pesa alrededor de dos toneladas, y tienen unos colmillos de un metro. El oso, con sus poderosos músculos del cuello, atrapa a este gigante en el mar. 4. Osos polares comiendo ballenas Los osos polares pueden encontrarse en Alaska, Canadá, Rusia, y en alguna de las islas del norte de Noruega. En este clip podemos ver a una ballena muerta en medio de una comunidad de 230 osos, en una isla remota de Rusia. Se dieron cuenta del gran festín con esta ballena, y estos osos deben considerarse con mucha suerte. Un imponente oso se encuentra sobre una roca, comiendo lo que se cree que es una ballena pequeña. El oso se encuentra muy concentrado comiendo, mientras que los aficionados de la vida silvestre lo están observando. 3. Oso polar pescando Si un oso polar está por ahí, estoy muy seguro que detectará tu olor de inmediato. Su olfato puede detectar cadáveres a 20 millas de distancia. Dentro de su cadena alimenticia se encuentran ballenas, mariscos, pescados, los huevos, aves acuáticas, liebres y roedores. No es muy común ver a los osos pescando. Aquí podemos ver un oso que atrapa un pescado con sus patas. En otra ocasión, un oso se encuentra pescando a la antigua. No utiliza sus patas para pescar, sino que su boca es su mejor caña. Y mira que tiene buenos resultados. Solo sumerge la cabeza en busca de peces y los atrapa rápidamente. Las condiciones perfectas para que el oso pueda alimentarse muy bien es sobre el hielo. Pero al llegar el verano, esto le impide llegar a su comida favorita. Por eso, en este tiempo, cambia su menú por algas, salmón y pájaros. El oso se encuentra en un estado de supervivencia y busca otras oportunidades para cazar. 2. Osos polares cazando caribúes. Aquí podemos ver a un oso polar que nada tras un caribú adulto. El oso nada y nada hasta que logra alcanzarlo. Y es donde empieza la pelea. El caribú se le dificulta batallar en el agua porque es un animal terrestre. Y sus habilidades para pelear se ven muy afectadas al estar en el agua. El caribú no tiene éxito y es asesinado por el oso. El oso polar lo arrastra hasta la orilla y el oso arregla la mesa para poder comerse su banquete. Y ahora vamos con el número 1. Osos polares cazando belugas. Las belugas son una deliciosa comida para los osos. Aquí podemos ver cómo un oso polar devora a una tierna beluga en el mar abierto. Estas pequeñas ballenas suelen nadar lejos en aguas congeladas para huir de las orcas. Porque las orcas también les gustan mucho las belugas. Esta acción de las belugas las lleva a estar a salvo de un depredador. Pero las hace estar muy cerca de otro depredador muy peligroso. Los osos polares. El oso polar no es tan buen nadador comparado con las belugas. Así que es poco probable que el oso pueda ir detrás de ellas nadando. Por eso estos osos son felices cuando encuentran en la isla un cadáver de beluga que fue arrastrado por la marea. Es un verdadero banquete. Las belugas son 40% grasa y son 1.200 libras en una sola ballena. Así que quedan totalmente repletos. En otra ocasión, un oso le gana en el mar a una beluga y la atrapa. Y luego busca un mejor lugar para poder comerla y disfrutar de su casa. En este clip, tres osos polares están comiendo a una beluga. Y justo en el lugar están unos ecologistas, que están atentos para no dejar pasar ningún detalle de este increíble momento. Sin lugar a dudas, los osos polares son uno de los depredadores más fuertes y se enfrentan a quien sea por obtener su comida. Este video estuvo impresionante. Por eso no te puedes perder el próximo. Hasta aquí otro video de tu canal favorito. Instinto Animal.